El libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan Yo, Juan, oí que el Señor me decía Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Conozco tus obras En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir Pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra Cúmplela y enmiéndate Porque si no estás alerta, vendré como un ladrón Sin que sepas la hora en que voy a llegar Tienes sin embargo en Sardes Algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen El que venza también se vestirá de blanco No borraré jamás su nombre del libro de la vida Y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles El que tenga oídos Que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas Escribe el encargado de la comunidad cristiana de la Odisea Esto dice el que es el Amén El testigo fiel y veraz El origen de todo lo creado por Dios Conozco tus obras No eres ni frío ni caliente Ojalá fueras frío o caliente Pero porque eres tibio Y no eres ni frío ni caliente Estoy a punto de vomitarte de mi boca Dices que eres rico Que has acumulado riquezas Y que ya no tienes necesidad de nada Pero no sabes que eres un desdichado Miserable, pobre, ciego y desnudo Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego Para que te enriquezcas Vestiduras blancas Para que te las pongas Y cubras tu vergonzosa desnudez Y colirio Para que te lo pongas en los ojos Y puedas ver Yo reprendo y corrijo a todos los que amo Reacciona pues y enmiéndate Mira que estoy aquí Tocando la puerta Si alguno escucha mi voz y me abre Entraré a su casa y cenaremos juntos Al que venza lo sentaré conmigo en mi trono Lo mismo que yo cuando vencí Me senté con mi padre en su trono El que tenga oídos Que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas Al que salga vencedor Lo sentaré en mi trono Junto a mí El que procede honradamente y practica la justicia Que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono Junto a mí El que no hace mal a su prójimo Ni difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono Junto a mí El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono Junto a mí Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en Jericó Y atravesaba la ciudad Un hombre llamado Saqueo Jefe de publicanos y rico Trataba de distinguir quién era Jesús Pero la gente se lo impedía Porque era bajo de estatura Corrió más adelante Se subió a una higuera Para verlo Porque tenía que pasar por allí Jesús al llegar a aquel sitio Levantó los ojos y dijo Saqueo Baja enseguida Porque hoy tengo que alojarme En tu casa Y bajó enseguida Y lo recibió muy contento Al ver esto Todos murmuraban diciendo Ha entrado a hospedarse En la casa de un pecador Pero Saqueo se puso en pie Y dijo al Señor Mira La mitad de mis bienes Señor Se la doy a los pobres Y si de alguno Me he aprovechado Le restituiré Cuatro veces más Jesús le contestó Hoy ha sido la salvación De esta casa También este es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Ha venido a buscar Y salvar Lo que estaba perdido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video